Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de Torcha, voy a ser Bulgari Cuando te lo quito, después te lo pari Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en los hondos Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco ojones, lo que digan tu amiga Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la gurú Me tuviese parqueado, dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero, toma cinco mil, gasto en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora, como Pilsen a lo siempre perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, huelando a motora Dos tipos a ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, de que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo sé, yo sé, pulgar, y yo sé lo quito Después de los paris, de poco te vino, las ligas de Mari Ya está bien vuelta, ya está paris Tomando el coro, y yo me laelo Pa' yo devorarte, como animar Que lo, que lo, que DJ Alan come Space Music